¿Qué es? No, puedes esperar que se cierre más Coño, no sé si coger esta, man No, es que ando duro con la otra No, la Spitfire es mejor La Spitfire es para cerquita, pero esta está más dura para... No, para el Spitfire La cerquita ahí, eso se va a cerrar en la cueza ahí, ese maldito ahí Ajá Bueno, a mí la otra no me gusta, yo hubiera agarrado el laca que estaba ahí arriba Ah, el laca En mi bol se estaba bien, en mi bol se estaba No, para lejos no me gusta mucho, ese me hubiera gustado para cerca Sí, ah, bueno, ya Javier, ponte a apuntar por si viene gente que los vea Para cerca, ellos no tienen cosas para poner en una casa Yo creo que eso va a cerrar ahí Por si acaso Ojalá cierre aquí Estrategia militar Estrategia militar No, 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 no hay nada Mira la caja acá atrás, la caja acá atrás Trae el Paladin, oíste, trae el Paladin Trae el Paladin ahora Sí Escucha el carro que viene Pon los Mesh Mines, pon los Mesh Mines Pon los Mesh Mines Ten los Mesh Mines en mano Y cuando el carro lo te cerca, se lo tiras al carro Ahí Otro más, ahí Ya Ayer, mira el carro viene para acá que se mata Pon los Mesh Mines en la mano En 120, en 120 Míralo, míralo Los Mesh Mines en la mano para que se lo tire como un tirapiedra Ya se bajaron ahí atrás Se bajaron Mira arriba del techo Ya te va a matar Te lo dije Es uno solo Ahí Ahí en el Ya el Samurai se puso Ya están al loco Ya se armó el tipo Mira la caja y no la vimos Cuidado con esa pinga ¿Tú no tienes otra cosa esa que pongas ahí? No, no tengo nada Ya te tiraron No importa Cierra la puerta Venga Ve para la otra casa Ve para la otra casa Que se ve mejor cuando venga Cierra la puerta esa Cierra la puerta esa No hay Gimbal La puerta La puerta no tiene nada Si la puerta no tiene por ahí se muere Ten cuidado cuando subes por atrás Que se ve por atrás también Se ve por atrás también Por atrás se ve Hay un cristal por atrás Eso de mierda Ahí hay otro Mierda ¡Corre! 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 Viste que ahí hay una ventana Por ahí se ve también Recarga 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 Ahí abajo Ahí abajo Ahí abajo Ahí abajo Ahí abajo Está atrás Ahora van a meterme en mis naipasos tambien. ¿Eso punto este que David va a meter por aqui donde esta? El carro eso. ¡Uy! Otro mas. Vienen a por tu. No, que vengan, yo lo que quiero es que vengan ya. No tienes cosas para ponerle, el trofe y esto. Al barrio. Arriba hay un escudo. Si tienes cosas para poner puedes quedarte. Es carro, eso esta aqui. No carro no, estas loco. Gente aqui, gente aqui. Pero en la otra casa, en la primera casa. Pero no, el tipo es un monstruo. No, no, tiro bien. Ah, ese tipo es un monstruo. Es malisimo, viste. Pero me barria el equipo, viste. Es malisimo, viste. El tipo es malisimo, viste. Salte mío, salte ya pa'l lobby. Go back to the lobby. Anda con un pallet y let me vie. Pero el tipo está, no sabe. Go back to the lobby, bro. si cuando se fue la que un día te hizo llorar ya amigo me faltan 22.400 méritos para llegar a 81 si falta casi el gol Atahuasón es prestigio El único que no tiene prestigio El desprestigiado Eres un desprestigiado No, que es, que tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, 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 tira Después de todos los plomos que le hay, nada más le dices un tiro y ya. Sí. Aquí en esta última casa hay uno. En esta última casa hay uno. Sí, sí, sí. Está batido como otro. ¿Lo dices? Aquí hay uno, nadie va a venir. Ya. Sí, claro. Tengo que matarte a la gente que está en tu casa. Mira aquí. No. La verdad es que no. Lo que no tengo es bala ahora. Lo que yo mate al otro. ¿Quién anda pidiendo un accidente? ¿Quién te quiere accidentarte la nada, eh? Sí, sí. ¿Quién se quiere...? No hace falta que te... ¿Quién te ha seguido para mí? ¿Quién te ha seguido para mí? Yo te doy el mío, yo te doy el mío. Sí, yo tengo todas las cosas que tú quieras aquí. Dame. Ya, buenas. Bájeme. Ya. Gracias. ¿Qué va? Oh, bonito, bonito. Ni lo miró y le dijo bonito al fin. Esa es historia. Es que lo miré, papi. Por eso es que le metí a la gara. Y ahí hay él con un paladín con el Dark Marer y todo. Cere Mario. Sí, sí, ahí hay que le cogí las balas, gracias. Y no lo mató. Tuve que venir a matarle, yo. El tipo me estaba tirando y tirando y no me podía dar y yo parado. Qué malo, eh. Oye, vamos echando, vamos. Cere, pero el tipo que yo maté no se cayó, ¿vieron? Aquí tiene que haber otra gente. No se explota el helicóptero. No se explota el helicóptero. Pero lo dejo de ahí. ¿Vieron? Ay, casi me arrogan. Ya veo, ya veo, ya veo el tipo, ya veo el tipo. Aquí en las piedras, en las piedras, en las piedras. Aquí hay una pila de gente, ¿vieron? En la plaza aquí. Papi, aquí en la gasolinera de esta, Sergio, hay una pila de gente, Sergio, aquí abajo. Por favor, déjenme a alguien a quien matar, por favor. Ahí, ahí, ahí ten cuidado, sembrada, ahí mismo tiene uno. No, no. Te lo estoy diciendo, Sergio. Me llevé un mes, man, que pusieron en el puente, Sergio. Qué duro, hombre. No, está aquí, está aquí, me da a tirar, tíralo abajo. Tíralo a ese hombre, loco. Déjame ver si llevo, déjame ver si llevo, que va a pasar. Déjame ver si llevo. Déjame ver si llevo. Está ando muy lejos. Cojones, Sergio, mira para eso, Sergio. Sí, se le andas con el Paladin a Sergio. Deja ese, deja ese, deja ese, contra el Paladin. Se le dijo que había una pila, y Samurai, en vez de ir conmigo, suave, se va en el carro para allá adelante. Me llevo porque no vi un mes, man, fui para allá. Papi, que para allá se te dijo, para ahí mismo ya. Conta el Paladin. Que sube, papi. En la punta, en la punta. Aquí abajo nosotros, justo abajo, y otro más, para allá, por el puente. Conde está el humo. ¿Quién es ese, loco, chico? Mejor a ese. Mira ese, ¿por qué han dado ese tipo? Sí, yo no tenía arma ahí. Ah, sí me mata, loco, me partió el level 3, man. ¿No tienen chaleco ahí esa gente? Sí, tiene un level 1 aquí. ¿Dónde está? Y el guapo, un acuato verde. Oye, la tormenta, ¿viste? Sí, vale. Claro, te vas a pedir tiempo. Ah, aquí hay lombar, reto el que quieres. Vamos. Vamos. ¿Viste el video o no has visto el video? No, mía. Ay, pero ¿qué pasa? Te vas a coger el teléfono. Te vas a decir que cosas son estas. Buah. Después no me digan nada. Las he visto, te vas a coger el teléfono. No, mía. Aquí las dejé, mía. Bárbarí, es así. Fue, crío. Mira, ya anda al táctico ya. De samurái anda al táctico. Su cual cosita, su juguetico. Su callao. Su callao, no vamos a durar. Hay gente de 170, 170. En la casa blanca. Mira, mira, ahí eres, no hay peda, los que están ahí en el árbol de 170. Segundo árbol. Qué bebé. Ahí hay, no hace falta de eso. Tienen una senti, ¿no? Mira. Uno, rey, y uno. Ahora, mía. Pero mi tiro se cae, mira que lejos están. Yo sé. ¿A qué le tiras eso? Yo no lo estoy pidiendo. No, no, de pico. Era arriba del techo. Sí, ya duro, ¿eh? Chosh, la caga de ti. Ey, déjala. Ya no, ya se quitó. No, no, está ahí, está ahí. Ahí, chico, ¿no la ves, rey? Ah, sí, ya la veo. Ahí, yo la quito ahora. Espérate, espérate, rey. Yo la quito, yo la quito. Ah, bueno, ah. Si tú quieras. Ah, la quito yo entonces. No, no llegó. No, cojones, me fallaste con eso. Sí, ya se. Se explotó, se explotó, ¿no? Sí, ya. Sí. ¿Qué es eso que tienes ahí para tirar al rey? Se están yendo, se están yendo. Mira, podemos palpar rojo. ¿Qué es eso? Contra los anchos, rey, a ser. Muérete, cabrón. Cuidado, rey. ¿Tres dónde, papi? Ahí, contigo. Espérate, amigo, que yo me estoy curando, que me dejaron sin vida aquí. Cuidado, cabrón. Ya no tengo ni cura, tengo. Ay, papá. A ver, creo que este aquí tenía un... Estas cosas han cambiado. Ponte la capa corta. ¿Qué tienes de corta, rey? Estas aquí conmigo, eh. Techo, techo, Mario, techo. Abajo, abajo. Está grabando aquí conmigo, eh. Se murió. Se murió, también. Se murió en los 6 kills, papá. Qué suerte, tío. Vas a andar con esa mira también. Esa mierda me botó pa' fuera. Oye, espérate. Tranquilo. ¿Dónde estás? Y él ahí de la misma compañía. Dale, a ver qué tiene este aquí. Chala, sí. Uff. Chala. Es un juego, eh. ¿Cuál es el juego, rey? ¿Cuál es el juego? Sí. Hay uno de los y el tánch. Madre mierda Que caja es esa? Esa es la caja no? Si Pero esa es la que venden? No Esa es la caja normal? Porque tu la tiene asi con esos diseños Mira la cura eso eh? Ya tengo todo Por manera Que estas lejido? Tienes humilde Vamos a acabar Mira Sipcoin se fue Se aburrido de mirar Si me boto esta mierda desde aqui afuera Ah Sipcoin fue a ver el video que le mande Desde esa mierda Esa mierda muchachos Yo sabia que le iba A verlo Yo sabia que le iba Yo sabia que le iba lo veia Establemente anda con la pantera esa apuesta O si no con el que es agachado que no se escuche No Bueno No 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 viktig Craft Venga Depois Muchachos Voiv Ense credible ush Enseco 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 Dime si pero esta nube de Sanchez me mataba ay mija pero yo estaba estandendo mierda si ya la tengo a pagar mientras me dan toda a ahorra a volverla mira el otro dia pague comprando y entonces sacaron los y entonces sacaron los la batista de baño la batista de baño rosada de corazón de 30 y pico 40 dolar a 11 20 no yo no quiero caja yo tengo esto chaleco 3 esa ultima caja ahi chaleco 13 y sensor